Todo tirado, ¿eh? Veo que acá nadie ordena nada, nadie hace nada Linda ropita te pusiste, ¿eh? Muy bien ¿Qué? ¿Te gusta que te vean otros tipos, no? Para andar moviéndose Muy bien Dame eso, dame el teléfono Dame, no me hagas enojar, dame el teléfono Todo el día, con este telefonito Mensaje, mensaje, mensaje ¿Qué estás hablando? ¿Con quién? ¿Con otros? ¿Con tu amante estás hablando? Ah, pero gastar la plata, eso sí lo hacemos perfecto Felicitaciones, ¿quieres aplausos también? Dale, amor Vos no eras así ¿Qué hice mal? Otra vez el teléfono Otra vez Suena, suena, suena Un día lo voy a dejar de pagar Y vamos a ver qué vas a hacer cuando lo deje de pagar ¿Qué te tengo que tratar como a los chicos? ¿Eh? Pero vos, ¿quién te pensás que sos? Vos sos lo que sos Gracias a mí Sos lo que sos Porque yo te hice ¿Está claro? Y mirá cómo me hacés poner Con la nena que está escuchando arriba O sea, perdóname Pero parece que me lo hacés a propósito Pero vos no me estás escuchando lo que te estoy diciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!